Ok, eso es todo, no hombre, mira, aparte de que están guapas, también son muy buenas para jugar, ya, son los dos mejores equipos de por acá, aquí en la mesa Soccer League, teniendo como escenario, aquí en esta final femenil, de las mismas, ¿verdad? Las mismas, sí, Manchester, el nombre tuyo. Jessica. Jessica, a ver, ¿cómo sientes al equipo ahorita que vas con este? No, 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 vengase, no se me vaya, ¿eh? Nerviosa, nerviosa. ¿Está nerviosa? Sí, un poquito. Está cabrón también el otro equipo, ¿no? Sí, sí, son buenas, son buenas. ¿Son las líderes ahorita en la tabla? Sí, pero nosotros tenemos ya tres temporadas que ganamos el primer lugar. Oh, ya tres campeonatos llevan, oh, entonces esas son cosas serias también, ellas, ¿no? Sí, bueno, ¿con quién juegan las Bello? Con nosotras. ¿Con ustedes? Ah, bueno, pues, muchas gracias, y yo sé que ya vas para allá, ¿se te cayó el chicle? ¿o no? No, sí. Hay que seguirnos cuidando ahorita, por lo pronto estamos al aire libre y eso, pero las voy a dejar para que ya vaya a preparar, ya hiciste el cuadro y todo, ¿quiénes van a entrar y todo? ¿Tienen suficiente banca ahí para los cambios y todo? Sí. Eso. Y a ver, a ver, a ver, ¿cómo les va a ir? Bien, vamos a ganar. El nombre cobrando tuyo, saludos. Jessica, saludos. Saludos, pues, ahora, lista. Muchas gracias, si quieres ver acomodándote con el equipo para entrevistar la hora de ella, ¿ok? Gracias. Ven, que se va acá tantito. ¿El nombre tuyo? Jessica también. Ah, Jessica, Jessica contra Jessica acá. Pero me puedes ver ahí. Las mismas. Manchester y las mismas. Sí. Eso, bueno, pues, servirá, amigo de siempre, Luis Lim García, aquí de Go Campeones. ¿Saben qué? Mencionen ahí, ¿cómo está el audio? ¿Cómo está el audio? A ver, quiero que, Gerardo, saludos, se acaba de ir por aquí. Y, sobre todo, es uno de los fans de Go Campeones. Saludos, muchas gracias por seguirnos e interactuar con nosotros, Gerardo. Ahora, hace ratito hasta me movió la escalera por acá, me acomodó como si fuera mi productor. Muchas gracias. Y, bueno, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está el otro equipo? ¿Cómo lo ves tú? Me siento bien nerviosa porque ellas tienen mucho tiempo jugando juntas, se conocen. Y, pues, tienen más, ¿cómo se dice? Más experiencia. Yo tengo juventud. Todas están muy jóvenes. Todas son de 19 para abajo. Tengo nomás una más grande. Pero de ahí, ellas tienen experiencia. Soméramos que gane mejor. Pero también cuando están bien jóvenes, corren mucho, pegan perrecio también, ¿no? Le pegan duro el balón. Pues sí, pero... Las jugadas así, esas jugadas cortas y todas de pared y todo, juegan rápido. Pues sí, es la ventaja que tienen. Están más jóvenes, corren más. ¿Han jugado también algunas en colegio o en la high school? Muchas juegan. Tengo la mayoría jugando desde chiquitas. En un equipo. Como unas 5 o 4 ya se conocen. Eso. Aquí ya tenemos la segunda temporada que las junté. ¿Cómo esperas que sea el marcador? Pues la verdad, como ella dijo, yo también quiero ganar y que gane el mejor. Pero ¿cuántos irán a meter ustedes a ver? Espero con que entren dos, con eso me conformo. 2-0, 2-1. 2-0, 2-1. Como quede. Como quede. Pero si hay empate 2-2, pues bueno, iremos a penales. Bueno, muchas gracias, Jessica. Muchas gracias. Y aquí viene el árbitro. Ya. Eh, listo. Eh. Pues ya en servidor, amigo, es siempre Luis Lim García de Go Campeones por acá. Miren nomás. Eh. Realmente para mí es. ¡Llamelo, mi árbitro! ¿Me avisas tú ahorita? Eh. Pero bueno. Eh. Yo sinceramente les quiero decir que anda un mito tan grande que el chicharito, que el funesmori, que, eh. Bueno. Eh. El tri, que el tata y yo sinceramente, pues, eh. He estado escuchi, escuchi, escuchi y les tengo bastante información acerca de lo que vendría siendo la autoridad del tata o la posibilidad o el desdén de no, eh, incluir al tri, pues, a Javier Hernández, alias El Chicharito, que acaba de meter dos golazos. Veamos lo que dicen, pues, nuestros entrevistados, incluyendo Omar Bravo, que fue compañero de él. Así es que arranca el partido por acá. Vámonos por ahí, pues. Eso es todo. Pues ya reacomodándonos acá para subirnos a nuestro don de transmisiones y, y bueno. Vamos a acercarnos un poquito y a subirlos para que. Es la primera amenaza, miren. Manchester amenazando allá con su primer intento de abrir el marcador. Aquí está Maya, miren nomás. Tienen mucha juventud, me decía Jessica. Son dos coach de ambos equipos que se llaman Jessica, que las entrevistamos precisamente para todos ustedes desde aquí, desde el Java Paypal. Su servidor amigo de siempre, Lulín García, aquí de Go Campeones. Les aviso que aparte de tener, pues, esta cuenta personal de Luis García, que fue con la que partimos todas nuestras páginas, a vidas y por haber de Go Campeones. También tenemos otra que se llama, ¿y cómo se llama el equipo campeón? Bueno, con el logotipo de Go Campeones. Ahorita no les estoy transmitiendo directamente desde mis páginas porque quiero, primeramente, asociarme con ustedes, que me sigan, que le pongan like a las páginas para ver cuál de las dos levanta más rápido y transmitirles con los títulos y la aplicación del Mi Switcher allí para ponerle, pues, hasta los resultados y todo en lo que vendría siendo la pantalla, los nombres de los equipos y toda la cosa, el nombre de la liga y bueno. Pero por lo pronto, desde aquí, desde Luis García, servidor y amigo de siempre, para todos aquellos que quieren y aman el fútbol, ¿cómo está el audio? A ver, ¿cómo está el audio? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Bueno, avísenme con un like allí, avísenme con un corazoncito, avísenme con una señal de humo o con cualquier otra cosa, pues, si se está escuchando bien, si lo están escuchando bien, si el ambiente también de la gente que está aquí alrededor, en esto que es el escenario de la Mesa Soccer League, la de mayor nivel competitivo en el fútbol rápido de 6 contra 6, que juega toda la semana. Vemos, pues, no solamente partidos aquí en lo que es este precioso escenario, el Javapai Park de la escuela Javapai, precisamente Elementary School por acá, en vista del camino que le dicen a esta área, pues, de entretenimiento, de esparcimiento, de recreación, como son los parques de la ciudad de Scasdel, de una manera, pues, muy privilegiada nuestra gente, nuestros futbolistas, nuestros protagonistas, nuestras titulares del fútbol, tienen la oportunidad y el desempeño en este tipo de campos deportivos muy lujosos, verdaderamente, y que, pues, nos hemos ganado este privilegio, precisamente, acá en lo que vendría siendo el área del este de la capital Phoenix del estado del Gran Cañón. Así es que vamos a continuar transmitiéndoles aquí, como verán, pues, el equipo de las las mismas trae un uniforme tinto y el equipo de las Manchester traen el color azul, ay, parecía que era gol, el uniforme, estamos con la narración del uniforme del color, pues, azul cielo y blanco con rojo o rosita fuerte, ahí van, miren, ahí va la Nutt, pues, rematando por acá, tirando su primer intento de gol, y vemos como esta pequeñita también, pues, Nutt, que tiene mucha habilidad, tiene mucha destreza, tiene mucha capacidad de desplazamiento, juega, pues, a un ritmo muy rápido, como vieron ustedes ahorita, y, eh, virlando y virlando, como dicen los que saben, pues, o sea, eh, buscando espacios, y bueno, aquí vemos el balón nuevamente de quienes estamos hablando precisamente, miren, vean, 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 ese remate, eh, que, ahí volvió a recuperar nada del balón, vean, 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 nomás es increíble cómo se desempeña en el campo, el desenvolvimiento con mucho arte, con mucha capacidad y, sobre todo, mucha potencia en sus tiros, Nutt, eh, eh, vemos también, eh, aquí, a las muchachas, pues, sus compañeras que han estado presionando bastante el equipo favorito, que son las del Manchester, tricampeonas de la mesa Soccer League, así es que su servidor amigo de siempre, Luis Lim García, aquí, llegó campeones, vemos también, acá están de otro, otro de los equipos varoniles, miren, que jugaron hace rato, eh, eh, eso es todo, ah, dice que va a pagar, pues, la, la, el arbitraje de aquí, eh, y, y bien, ahí vemos a Nat en acción, vemos, ahí va, miren, eh, cómo, eh, pero por lo pronto le quitan el balón, y ahí están tratando de llevar a cabo, pues, una jugada de pared, pero precisamente Nat, o Nutt, no sé cómo se pronunciará realmente su apellido, eh, intercepta ese balón y lo lanza fuera de la cancha, no quiere ningún riesgo, y, pues, bueno, saludos para Alan, Alan Osuna, saludos, Alan, saludos para Jaime también, Chávez, que por ahí nos está guachando, eh, saludos para Kevin, saludos para Alex, saludos para Carlos, saludos para, eh, también, eh, ya dije Kevin Douglas, saludos de Juárez, apellido Juárez, ¿no? Alex, eh, también ya dije Carlos, también ya, eh, estuvimos mencionando también a Leti, Leti Ceja, Leti Ceja Méndez hizo su aparición, Chivas, eh, tenía un equipo de Chivas de, de, de morritos de niños, saludos para Betty Cejas, si es que yo me acuerdo, es, eh, Betty Cejas, pues, quien tenía un equipo, o no sé si será otro equipo, pero bueno, vamos a regresar aquí al campo, como vemos, miren, cambiando, pues, de jugada hacia el lado derecho, por allá en la pradera, como dice Inara, nuestro compañero, colega y amigo, saludos para él, para Sammy Sandoval, eh, eh, nuestro narrador de jugada por jugada de lujo, ahorita, pues, yo soy el suplente, mientras tanto, con mi propia versión, y tratando de dar el ancho, porque en realidad, pues, el especialista en estas narraciones es, eh, nada menos que el Samuel Sandoval, miren qué centro, eh, desde casi la mitad de la cancha, eh, con un saque de banda, miren qué bonita barrida, eh, qué bonita barrida, eh, y bueno, aquí la señorita Bello, ahí haciendo también, eh, pues, una muestra de su habilidad, de su destreza, eh, y vuelven a recuperar el balón las del equipo de las mismas, las mismas buscando, pues, la supremacía, eh, consolidando más bien porque son las líderes, miren, miren, miren nomás, eh, la, las mismas son las líderes generales de la tabla de posiciones, están, pues, ahorita, precisamente, disputando esta final como líderes absolutas, así es de que, aunque a mí me decían que las favoritas eran las de Manchester, no están precisamente con el, las estadísticas a su favor como son las jóvenes, pues, de el equipo de las mismas, eh, seguimos, pues, con la emoción y el entusiasmo que nos caracteriza mano, brazo o cualquier codo que haya interpuesto la jugadora Dani de el equipo, eh, Dani del equipo de el Manchester, del equipo Manchester, eh, ahí va a despejar, eh, va a cobrar, eh, aquí dándole rienda suelta, precisamente, a, al balón, eh, Mares, Mares, Mares se ha pedido a la número 33, eh, y vemos, pues, ahí intentando llegar, miren, eh, cada vez más está llegando este equipo de jóvenes de las mismas y a veces yo, pues, eh, tengo boca de saurino porque, eh, veo cuando están presionando bastante, llegando, llegando y siempre les digo tanto, va el cántaro al agua hasta que se revienta. Eh, pues, continuamos aquí desde el Java Paipar para quienes van entrando, eh, a esta transmisión en vivo, eh, les aviso de que van por lo pronto cero a cero, cero a cero, en esta final entre Manchester, eh, el equipo, eh, de azul blanco con rosita, casi rojo, contra las vino tinto de las mismas. Eh, bien, pues, eh, vemos que hay también bastante presencia femenil por acá, eh, miren, ahí, para presenciar el partido, pero bueno, eh, hoy remató, pero con el balón un poquito arriba de la cabaña, dice el Sami, eh, alias la portería, pues, es, eh, lenta la portera para despejar, eh, haciendo su tiempo, pero no tiene mucha prisa, ya vemos que se tarda un buen rato para cerciorarse y hacer una vista de reconocimiento para ver dónde dirige el balón, miren qué buena para patear, precisamente, eh, ahí está la malla, malla, malla es buenísima, eh, buenísima, es una jovencita también, que tiene muchas habilidades, tiene mucha aptitud, eh, es una muchacha muy buena para jugar, este, que es uno de los deportes dentro del balompié, que para mí, pues, es el rey de los deportes, es el, miren nomás, qué zapatazo, eh, un poquito arriba nomás, de la portería, del travesaño, esas porterías, aunque son chiquitas, son resistentes, son de las porterías más, eh, sólidas, más firmes que hay en el fútbol rápido, donde el balón rebota en el travesaño, en la esquina, en cualquier palo, eh, porque, pues, están muy firmes, son de las porterías que tiene, eh, con estructuras, eh, de acero, eh, la mesa Soccer League, porque a veces hay unas porterías, que aunque son chicas, no son tan resistentes, eh, el balón, con un balonazo se las lleva, eh, aquí, puede ser un, un tiro que rebote en el, en el travesaño, en cualquier palo, y, de todas maneras, eh, no afecta, así que son porterías muy buenas, en la mesa Soccer League. Bueno, saludos para Jaime Chávez, que se mantiene aquí con nosotros, nuevamente, saludos para todos los que están en el Facebook, y bueno, este partido va cero a cero todavía, cero a cero, así es que, si es que no, bueno, si es que no anota, les iba a decir, pero, con una puntería un poquito errada, eh, esta delantera del equipo, las mismas, están muy jóvenes, me decía ahorita Jessica, eh, hasta cierto punto a veces están jóvenes, pero tienen mucha potencia, tienen mucha habilidad, y, y lo que sí, es que en ocasiones, pues, les falta picardía, les falta, eh, un poquito de, de, de maña, eh, ahí está Beto, miren, para que lo vean, Beto, ahí está Beto, es el teto, dice, está tratando de, de salir aquí en la, en la pantalla también, eh, vienen los niños a veces si quieren salir aquí, además, como he estado ocupado, no les he puesto atención, pero vienen y me saludan aquí, bien, pues, su servidor amigo de siempre, Luis Lim García, de Go Campeones, aquí, miren, eh, este partido está muy bueno, eh, está muy bueno, eh, entre las mismas contra Manchester, ya se cansó, ya se cansó, se cansó Maya, eh, ahorita a lo mejor, pues, vuelve a entrar, ¿no? Pero bueno, bien, eh, como les decía, gracias por esos likes, eh, gracias por esos likes, me gusta que me pongan una manita con dedo arriba y toda la cosa, para estimularme, pues, porque, pues, necesito saldo allí, y luego, pues, si ponen corazoncitos, eh, para todos aquellos que quieren y aman el fútbol, pónganme corazoncitos, todos aquellos que quieren y aman el fútbol, bueno, aquí manifiestenmelo, ese amor que le tenemos a este bello deporte, ¿saben qué? La mera verdad, yo, eh, hoy me estuve preparando durante, eh, todo el mediodía, toda la tarde, y sabía que iba a venir a jugar, y así me doy cuenta que también estoy con gente de la misma familia, de la comunidad futbolística, eh, iré nomás, ja, 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 eh, eh, y de esa forma me alimento también porque yo estoy con ustedes, a sabiendas de que estoy precisamente con mi grupo, con mi gente, con mi familia, que quieren y aman este deporte, eh, esto es un estilo de vida, decía, eh, pues, Carmen Esnal, una portera por allá de la ciudad de Phoenix, eh, hija de un seleccionado en un equipo de Sudamérica, hermana de Christian, saludos para ella, ustedes que la conocen también, algunas que van a ver y están viendo, pues, este partido femenil en esta final de la Mesa Soccer League, cero a cero, Manchester, las mismas, eh, cero a cero, ahí va Mares, 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 miren, 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 gol, golazo, sorprendió la portera precisamente, Mares se apunta y se cubre de gloria abriendo el marcador con un golazo de dos cuartos de cancha por acá, miren, de, híjole, eh, casi de media cancha, eh, y por la vía terrestre, por la parte, eh, de abajo, no precisamente donde dicen los, eh, cronistas, el, el ángulo superior, sino en la, por la parte de abajo, pero muy, muy a la orilla, casi en el segundo travesaño, en el segundo poste, pero un golazo, sorprendió a la portera, a la arquera, que en realidad, pues, eh, eh, lamentablemente no tuvo la oportunidad de agacharse porque pensó que el balón seguramente iba, eh, hacia afuera, pero no, eh, con una puntería extraordinaria, la muchacha esta, Mares, ahí va, miren, eh, eh, anotó abriendo el marcador, va ganando, por lo tanto, las mismas, ahí está la número 33, esta fue, eh, es más bien quien se ha cubierto de gloria, y ahí vemos a la señorita Bello, pues, eh, tratando, pues, de buscar el empate, eh, buscaban a Nunt, pero Nunt, por allá se había adelantado un poquito, y aquí vemos que se está imponiendo la juventud a la experiencia, la juventud del equipo de las mismas, eh, pues, demostrando precisamente que ellas, eh, tienen muchas ganas de levantar el título por, eh, primera vez en las últimas, eh, tres, eh, etapas, pues, en las últimas tres temporadas, eh, de fútbol, porque hubo un momento en el que estuvimos encerrados con lo de la pandemia, y ahorita, pues, que ya estamos nuevamente en las últimas tres etapas, ha sido tricampeona el equipo de, eh, Manchester, precisamente, ante quienes, eh, van ganando, así es que ahí va, ahí va precisamente la goleadora de esta noche, eh, que en un momento dado, pues, está buscando, miren nuevamente, eh, nomás que fue a las manos, de la portera, y ahí va otro tiro, eh, una y otra vez, buscando ampliar la ventaja, Mares, Mares, y Nutt, aquí también, ahí está, cuidado, eh, cuidado con Nutt, cuidado, mucho cuidado, eh, le cometen una falta, eh, según esto, pita el árbitro, es que es muy brava Nutt, eh, la número siete, parte del Manchester, bravísima, o sea, es un, eh, personaje que, eh, chiquita, pero picosa, eh, y ahorita, precisamente, va hacia adelante, ahí, eh, buscando la manera de encontrar, eh, en un, una distracción, y si hay un centro, pues, va a tirar a gol, seguramente, Dani, Dani, seguramente tira a gol, no, pero, si hay un, algún, rechazo del balón, ahí está, ahí está Nat, que, no, Dios mío, se les fue esa oportunidad, eh, muy, eh, buena la oportunidad, qué onda, pues, nos vemos, eh, ahí va, un equipazo, que acaba de pasar, eso es todo, son los, acaba de, tener un partido hace rato ese equipo, que va saliendo ahorita aquí, pero bueno, seguimos acá, en la narración, de, la final, donde va ganando, el equipo, de las mismas, las mismas, eh, eh, esa es Vinotinto, las mismas, ahí está Mares, quien abrió el marcador, cambia de juego, María, eh, 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 pues, el juego está muy disputado, las Manchester, pues, no se quedan abajo, también, han estado, eh, constantemente presionando, pero no han, todavía, anotado, saludos, pues, para, la Santita, Santita Espinosa, vamos, chicas, arriba, las mismas, son únicas, dice, eh, 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 saludos para la Santita Espinosa, saludos, eh, echándole porras, a las mismas, que van ganando, precisamente, uno, a cero, con un marcador, que lo abrió, gracias a, a Mares, estamos en el primer tiempo, desde aquí, desde esta cuenta, eh, de Luis García, de Go Campeones, eh, Jaime Chávez, así, eh, continúa con nosotros, y, bueno, eh, saludos para el auditorio, acá, que se encuentra en esta final, eh, y pita la primera parte del partido, así es que nos vemos ahorita en el segundo tiempo, voy a descansar un poquito, no se me vayan, regresen, eh, regresen.